Hola mis titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. Para resolver un problema algebraico es importante saber qué datos tenemos y qué nos piden. Vamos con la edad actual, ponemos la variable x a Juan. Como Juan es 8 años mayor que María, entonces María tendrá x menos 8. Hace 4 años, eso significa que van a tener 4 años menos, eso afecta a Juan como a María. Juan tendrá x menos 4. Y María va a tener x menos 8 menos 4. Eso es igual a x menos 12. Como tenemos una condición que hace 4 años, Juan tenía 5 veces la edad de María. Ponemos el 5 a multiplicar al lado de María. ¿Por qué no ponemos el 5 a multiplicar con los años de Juan? Porque se refiere que Juan tenía 5 veces la edad de María. Y siempre se pone lo que se refiere a una persona al lado contrario, en este caso al lado de María. Ahora multiplicamos 5 por x nos da 5x. Y 5 por menos 12 es igual a menos 60. El menos 4 pasa positivo al lado derecho y el 5x al lado izquierdo negativo. Restamos, x menos 5x nos da menos 4x. Y menos 60 más 4 nos da menos 56. El menos 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y menos 56 entre menos 4 nos da a 14. X es igual a 14, que es la edad de Juan. La edad de María es 14 menos 8 es igual a 6. Ya nos dio los años de Juan y de María. Ahora vamos a hacer la comprobación. Y nos tiene que dar una igualdad. Ponemos el valor de la x, que es 14, en la ecuación. Y 14 menos 4 es igual a 10. Y 14 menos 12 es igual a 2. Multiplicamos 5 por 2 es igual a 10. Ya nos dio la igualdad. Eso significa que nuestro resultado está correcto. Gracias, mis titanes, porque la semana pasada se suscribieron más a mi canal, que es el canal de todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.